Estamos en la final de 2 a cuarta entre Edu Colombo Rodríguez y Pablo Werner En esta cancha 1 de Parque Roca O al revés de Edu Más complicado Saca 4 a 1 Pablo Parece que fueis Juega mucho con su cabeza Edu Mucho error en la red Dole falta Dole falta Bien cortada, bien llegada también por Pablo Uy que pifia El game nomás 5 a 1 arriba Pablo Werner Informó de cancha 4 de Parque de Pascos Quáles son los que dicen Félicuario No es No es No es No es No es